En conferencia de prensa, el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología dio a conocer la oferta de servicios educativos que ofrece, presentando el sistema de becas para posgrados y doctorados 2015. Durante su participación, el director del COSID, Alberto López Sánchez, recalcó que dentro de esta iniciativa sobresalen las becas a nivel nacional y extranjero. Bajo este contexto, corroboró que en Oaxaca hay talento, solo falta que estos sean tomados en cuenta. Sin embargo, López Sánchez comentó que hay un déficit de investigadores en la entidad. Se dice por ahí que nos falta, estamos todavía al 10% de lo que necesitamos en estas fechas y que hemos tenido avances, por ejemplo, importantes porque de manera anual en México se forman 100 mil ingenieros y eso es importante, pero necesitamos más investigadores. También sabemos que en Oaxaca tenemos buenos recursos humanos, algunas instituciones que están haciendo su esfuerzo con el Suneo, que ya agrupan una buena cantidad de gente en el SNI, pero esto lo tenemos que fortalecer. La convocatoria ya está abierta y esta culminará el 12 de julio del año en curso. Dentro de los requisitos se necesita un promedio mínimo de 8, así como el dominio del idioma inglés. Fíjense en salud pública, en cadena alimentaria, en calidad de la educación, pero solamente si son para doctorado. Repito, calidad de la educación, solo si son para doctorado. En medio ambiente y recursos naturales. En energías renovables. Innovación y desarrollo tecnológico. En turismo, solo si sean para doctorados. Desarrollo regional y sustentable, solo doctorados. Planeación urbana y ambiental, solo doctorados. Alberto López recalcó que no se está tomando en cuenta la edad, aunque hay algunas especialidades a las que se les dará prioridad. Asimismo dijo que dentro de la beca se incluye el apoyo para colegiaturas, estancia en el lugar que se decida estudiar y la cobertura de un seguro médico anual. Ya hay un apoyo para manutención mensual y hay un seguro médico. Por ejemplo, miren, de la manutención mensual, si van a la Unión Europea, bueno la divisa ya es el euro, si son solteros, mil noventa euros, si son casados, mil trescientos sesenta y dos. Si van para el Reino Unido, ahí la libra, son setecientos setenta solteros y novecientos sesenta y tres libras, si son casados. Y bueno, Londres, toda ciudad cara, la libra también, y ahí reciben ochocientos ochenta si son solteros libras o mil setenta y tres libras si son casados. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.